Los ciudadanos uruguayos enfrentan una sequía de 3 años que amenaza el agua potable y pone en riesgo la salud. Nadie ha sido hospitalizado aún debido a este problema. La sequía récord es provocada por el aumento de las temperaturas globales y las pobres inversiones en infraestructura de agua de las administraciones uruguayas actuales y anteriores. Esto no ha sucedido en 74 años. El agua deja el cabello un poco duro y salado. Todavía se puede cocinar, limpiar y lavarse, pero no beber. Duplicando los niveles ya críticos de sodio y cloruro, según la Organización Mundial de la Salud, HOM. Los funcionarios del gobierno intentaron aliviar temporalmente el suministro limitado de agua, agregando agua contaminada del estuario del Río de la Plata, dejando a muchos con agua potable contaminada, no apta para el consumo. Y ha implementado raciones de agua para muchas necesidades fundamentales, como cocinar, cultivar y ducharse. Durante unos días, las compras de agua embotelladas se limitaron a dos galones por persona. Las raciones de agua duraron poco tiempo. No toda esperanza está perdida. La actual administración presidencial uruguaya ha garantizado agua potable limpia a hospitales y otras instituciones fundamentales con la ayuda de una planta desalinizadora de 150.000 litros comprada por el gobierno. La administración del presidente, la calle POU, anunció y priorizó, sobre otros proyectos nacionales, un proyecto de construcción de 210 millones de pesos para purificar el agua del Río de la Plata en junio. El Ministerio de Economía de Uruguay implementó importaciones de agua embotellada libres de impuestos el 22 de junio. El partido opuesto resta importancia a los esfuerzos de la calle POU, afirmando que no es suficiente. Los ciudadanos uruguayos en general elogian la capacidad y la velocidad de POU para abordar la situación actual. La administración actual se esfuerza por obtener agua potable limpia e implementa los cambios necesarios para elevar la moral nacional segura y lo más saludable posible. El secretario presidencial, Álvaro Delgado, confirmó que la planta desalinizadora ordenada a Houston, Texas, llegó a fines de julio, principios de agosto, pero inicialmente no cabía en el avión Hércules C-130 y tuvo que llegar a Sudamérica en barco, lo que provocó un retraso de dos meses en los procesos de purificación de agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!